Muy bien, se acabó. Esto significa la guerra. Ajá, sí. ¿Sabes qué? No te creo una mierda. Hablo en serio, una vez que recupere a mi potadora te enviaré uno de mis misiles más potentes. Aguérdate. Genial, ahora estamos en guerra, hay que celebrarlo, yo invito las cervezas. Cervezas ni que nada, esto es un asunto serio, si una bomba llega a estallar en nuestro país, se produciría un invierno radiactivo que duraría muchos años, y sin hablar de las muertes. Que nadie se da cuenta de que este país ya está en ruinas, una bomba nuclear hará que las personas se larguen a otro lugar, y así se solucionarían algunos problemas en el país. Oiga señor presidente, ¿y qué piensa hacer si Vice City nos ataca? Bueno pues, realmente eso no lo había pensado, pero sé quién sí. Consejero, ¿alguna idea? Ninguna idea, ya valimos madres. Pero se supone que el presidente debe de tener su propio búnker subterráneo para este tipo de ocasiones, ¿verdad? Así cierto, tenemos un búnker antibombas nucleares. Bueno caballeros, más vale que estén preparados, porque pronto habrá una guerra nuclear. Me comunicaré con ustedes por cualquier cosa, tómense el día libre. Aún no puedo creer lo que hiciste, ahora estoy en problemas, más bien, el país entero está en problemas. ¿Ah sí? ¿Y qué te dijo CJ? Chinga tu madre, me acababa de declarar la guerra, me prometiste que esto no sucedería. Claro que te lo prometí, pero ya sabes cómo es CJ. Yo no tengo ni la menor idea de cómo es CJ, es más, tú me dijiste que era un pacifista y que nunca le declararía la guerra a un país. Lo siento, pero si te decía que CJ es el dios del crimen, temía de que no me ibas a hacer el favor de ocultar a la podadora. Bueno, entonces solamente le devuelvo la podadora a CJ, y listo. No es tan fácil, verás, ahora que tú le declaraste la guerra a CJ, ya no hay vuelta atrás. Para evitar una guerra nuclear, solamente debes asegurarte de que la podadora no salga de este país, así CJ no atacará. Tú, maldito cabrón, me metiste en este problema, y me ayudarás a solucionarlo. Ni madres, este es tu país, es tu responsabilidad. Además, solo por si acaso, me iré a Liberty City por unos días. Ah no, eso no pasará. Pues como te lo decía, evitar la guerra es tu responsabilidad. Maldición, entonces dime en dónde tienen a la podadora de CJ, quiero asegurarme de que no salga del país. La podadora de CJ, está en el lugar más recóndito de Bay City. Es un lugar el cual, casi nadie en esta ciudad conoce. La podadora de CJ se encuentra en un edificio junto a un huevo de Pascua, solamente se puede acceder a ese lugar saltando desde afuera del edificio, atravesando la ventana. ¿Con qué junto a un huevo de Pascua? Tendré que buscar en Google en dónde queda ese edificio. Joder, ya casi me aproximo a Bay City, saltaré antes de que el radar me detecte. A decir verdad, esta misión no será tan sencilla. Pero no importa, daré mi mejor esfuerzo, sobre todo porque si lo hago bien me pagarán un cuadrillón de dólares. Bueno, ahora solo tengo que nadar 100 kilómetros hasta la orilla. Creo que me llevará toda la noche. ¡Suscríbete al canal! 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 gilipollas, ese lugar está en medio de la nada. Oye, sí, es cierto. Bájalo un poco a la velocidad, ¿no crees? Claro que no, o nos sacarán del carro. Fuera del camino. Cuidado. No te preocupes, pudo haber sido peor, pudimos haber explotado en mil pedazos. Uy, estuvimos a punto de estallar, no sé cómo puedes estar tan tranquilo, joder necesito mis drogas. Creo que esa mujer necesita ayuda a la Haya, ¿por qué diablos hiciste eso? Estamos en un gobierno en el que no existen leyes que digan que no puedo atropellar a las personas, ¿no entiendes? Podemos hacer lo que nosotros queramos. No sé lo que la gente tenía en la cabeza cuando votaron por CJ. Ya ves lo que provocó. Oigan, pueden encender la radio, hay que escuchar las noticias. El gordo carculo tiene razón, vamos a escuchar las noticias. Atención a los ciudadanos, este solo es un aviso, hay rumores que dicen que habrá una guerra nuclear entre San Andreas y Vice City, así que si los rumores son ciertos, más vale que se vayan preparando. Santo Dios, una guerra nuclear, no podremos sobrevivir a algo así, a menos que tengamos un refugio. Dijeron que solamente son rumores, de seguro no es nada. Vaya, pero qué maravillosa vista, no había visto algo tan hermoso. Joder, ya casi se hace de noche. Y bueno, como te decía hace rato, ¿cómo piensas que se acabará esto del apocalipsis? ¿Y por qué me preguntas a mí? Yo solo soy un pollo. Joder, ya quiero que se termine este infierno, no quiero seguir viviendo así. Oigan, ¿de qué están hablando? Solamente quisiera saber cómo es que terminará todo esto, digo, todo lo que tiene un principio tiene un fin. ¿Sabes qué? Como sea que termine este apocalipsis, eso lo decidirá tu padre, él es el presidente. Pero sabiendo cómo es tu padre, dudo mucho que esto termine de una buena forma. Joder, se oscureció muy rápido, iré por leña para hacer una fogata. ¿Sabes niño? No me importa cómo es que se termine esto, pero estoy seguro de que vamos a morir, y todo gracias a tu endemoniado padre. Tienes razón, mi padre es un monstruo. ¿Sabes? Si esto sigue así, o peor, San Andreas quedará borrada del mapa. Sí, San Andreas ya está en sus últimas, pronto no quedarán más habitantes, todos moriremos. Hablando de eso, pollo, dime qué pasó con mi tío gilipollas. Em, es una larga historia, pero te la resumiré a seis palabras. Se lo vendí a tu papá. Ja 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 ja, ¿y tienes alguna idea de qué fue lo que le hizo? No estoy seguro, pero antes de salir, escuché que lo estaba castigando con una motosierra, así que asumo que lo mató. Pobre infeliz, y eso le pasó por haberle quitado la casa a mi papá. Joder, en serio espero que esto se acabe pronto, no quiero vivir así por el resto de mi vida. Lo mismo digo yo, pero lo importante por ahora es que por el momento estamos juntos, y lo mejor, fuera de peligro. Tienes razón niño, tienes razón. Lo importante es estar juntos, y protegernos entre sí, y con suerte, saldremos de esta. ¿Quién quiere comer? Yo. Joder, así que esto es Vice City. Bueno, no me puedo quedar aquí, tengo una misión. Ja 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 ja, por fin, luego de estar nadando toda la noche. Pero no importa, todo sea por la recompensa. Bueno, llamaré al presidente CJ. Snake, ¿tienes noticias sobre mi podadora? Solo llamaba para decirte que ya estoy en Vice City, ah, y otra cosa, ya sé en dónde está tu podadora. Joder, ¿y cómo sabes en dónde está? El departamento de inteligencia de mi base me dijo en dónde encontrarla. Guau, eso es, es increíble. Bueno como sea, no me tardaré mucho en recuperarla. Excelente, una vez que la recuperes, llámame, para empezar la guerra. Muy bien, te llamaré en una hora, o menos. Joder, creo que contratar a ese sujeto fue lo mejor que pude haber hecho en mi vida. Oye Bean, buenas noticias, Snake ya sabe en dónde está la podadora, la recuperará en una hora, o menos. No es cierto, aaaah, que emoción. Solo te quería avisar para que estés preparado, ya sabes, por la guerra. Guerra es mi segundo nombre, ya estoy preparado desde que nací. Así me gusta, esa es la actitud que quiero ver, por eso te elegí como mi vicepresidente. Nos comunicamos luego. Maldición, cada día las cosas se ponen peor. Peor, hasta el punto de una guerra nuclear. Joder, son solo rumores. ¿Y qué tal si no? Si lo de la guerra nuclear es cierto, mi hermano ya nos hubiera advertido. Recuerden que él es nuestro compadre de corazón, nunca nos olvidaría. Por favor, Sweet, acéptalo, para él ni siquiera existimos. Es cierto, ser presidente te cambia totalmente, sería un milagro si se acordara de nosotros. Saben, que se me hace que si habrá una guerra nuclear, deberíamos de prepararnos de una vez, solo por si acaso. Sí, empezando por conseguir comida, tengo mucha hambre. Joder, es cierto, se nos olvidó conseguir comida antes de venir para acá. Ahora que me acuerdo, ya se me acabaron las drogas, ¿ahora de qué me voy a alimentar? Saben qué, iré a conseguir comida, ustedes quédense aquí. Hombre, ¿acaso quieres morir? Pues, creo que tomaré el riesgo, todo sea por los families. Oye, Sweet, aprovechando que vas a ir, me podrías comprar 10 hamburguesas, 100 porciones de papas, 500 pizzas, 1000 albóndigas, y 10.000 espedales... Tomasias, por favor. Regresaré pronto, lo prometo. 10 dólares a que no regresará nunca. Gordo culero. Ay joder, buscar comida será una tarea casi imposible, sobre todo porque ya casi no hay. Vaya, este submarino nuclear es la polla. Bueno, vamos a revisar que todo esté en orden. M, veamos. Si, un misil tierra-aire dirigido por calor, excelente para derribar barcos y aviones. M, torpedos y misiles a larga distancia, perfecto, no se servirán de mucho. Solamente esperaré a que rescaten a la pobadora para poder usar estas huellesas O ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Acaso es un misil sin rastreo de calor? Eso no nos sirve Yo no fui O sí, quedamos a mi parte favorita Solamente espero las órdenes BCJ para usarla, o ver Este submarino es muy grande, ya se me olvidó en donde queda el baño Pero no importa, casi me quitaron las hianas de la emoción Desde que tenía 3 años, mi sueño ha sido iniciar una guerra nuclear Y gracias al psicópata prepotente BCJ, voy a poder cumplir ese sueño Bueno mariquitas, la razón por la que están bajo mi mando, es porque nos enfrentamos ante una amenaza potencial El estado de Y-City Hace exactamente un día, el presidente de Y-City nos declaró la guerra Y no podemos quedarnos de brazos cruzados Tenemos que responder con lo mejor que tenemos Y por esa razón, el señor presidente me otorrió el privilegio de tener el mando de este submarino Así que solamente estamos esperando las órdenes del presidente Para empezar a lanzar todo nuestro arsenal nuclear hacia Y-City Así que empiecen a prepararse Oye amigo, muchas gracias por ver el video No puedo rescatarme de ese lugar, ya estaba perdiendo las esperanzas Tu dueño, CJ, me envió a rescatarte Que bueno, sabía Caya, voy a llamar a CJ Joder, al fin un poco de paz y tranquilidad Si, ese debe de ser Snake Dame buenas noticias por favor Buenas noticias, ya tengo a tu podadora Malas noticias, la guardia nacional la está buscando desesperadamente Excelente trabajo Snake Ahora vente para San Andreas lo más pronto posible Una guerra está a punto de iniciar Ahora mismo voy a despegar para San Andreas No te preocupes Creo que la guardia nacional ya no nos está siguiendo Aprovecharé para despegar esta cosa Oh si, al fin nos vamos a casa que bien Bueno, vamos a encender esta co- Ay por Dios, pero que es todo esto Pero que carajo Esto es increíble Oye, tengo un problema No sé cómo se usa este avión ¿Cómo dices? Busca un manual o algo y salte allí rápido ¿Con qué un manual? Eh, al diablo Echando a perder se aprende A ver, probaré con este botón Joder, ¿y este por qué se está tardando? No sé qué presioné Pero lo logré encender Ya lo demás es fácil Nos vamos a San Andreas O si, misión cumplida Atención todos Tenemos una videollamada del presidente Muy bien caballeros Llegó la hora Necesito que preparen nuestro misil más poderoso Y que lo lance en directo a Vice City Señor presidente Por favor piénselo bien Miles de personas inocentes van a morir Pues lo pensé muy bien Luego de que Vice City nos declarara la guerra ¿Y qué me dice de su podadora señor? Aún no la hemos recuperado La podadora ya está a salvo Ahora si me hacen el favor Ataquen de una vez O pensarán que somos unos cobardes Aguarde un segundo No podemos atacar No sin antes preguntarle al consejo Bueno ¿Qué opinan sobre la idea de atacar a Vice City Con uno de nuestros más poderosos misiles nucleares? Ataquen de una vez No somos unos cobardes Si nos declararon la guerra Entonces ataquen Atacó Batu Ceprez de Chemon en Apagut Manas A tomar por culo De todas maneras ya estamos muertos Ataquen Ataquen De todas formas este país ya no puede estar peor Muy bien señor secretario de defensa Allí tiene su respuesta Tienen luz verde para lanzar el misil Válgame Dios Espero que luego nadie se arrepienta de la decisión que tomaron No se preocupen Lo peor que podría pasar es que acabemos con la humanidad Bueno caballeros Los dejo Tengo que salir a ver el lanzamiento del misil Ya oíste al presidente Tenemos luz verde para lanzar el misil Ok Muy bien Colocando las coordenadas de impacto del misil A Listo señor Ya tenemos el punto de impacto Solamente necesito el código de lanzamiento El código de lanzamiento es Alfa guión 75 96 47 Hashtag 38 Por el poder que me concede el Departamento de Seguridad Nacional Lanzo este misil con la autorización del consejo Y del presidente de San Andreas En T-10 9 8 Caballeros Fue un honor haber trabajado con ustedes Este es el fin definitivo de nuestro país 2 1 0 Lanzando misil Saludos a Brian González Alejandro Cárdenas Gianfranco Valdivieso Baruc Camus Héctor Javier Carlos Hernández Dios de Baleal Arturo Andrade Héctor de Andrade Eduardo Montes Néstor Peña Alonso Sánchez Cristian de Boca Aldo Rangel Y finalmente saludos a Esteban Gabriel